¡Gracias! Una historia real, mágico final, bella y bestiazo, siempre será igual, siempre sin pensar, siempre existirá. Dejando la verdad, de que el sol saldrá, no, 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 siempre como el sol, es tan singular, que Dios se cambia, no, 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 no. Si hay la ilusión, a una sesión, no, 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 no. ¡Gracias! 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 no sabía, nos impactaron de veras, que Dios los bendiga es más padre el que cría que el que engendra, te felicito por ese acto tan bonito amalo, amalo mucho vale mucho la pena muchas gracias Pedro, desde que comenzó el baile, yo estoy emocionada emocionada, no tan solo porque la canción impresiona mucho, pero tu forma de bailar o sea, yo me quedo boba, cada semana me impresionas más tus líneas, tus brazos, tus piernas tu control total tu progreso ha sido inmenso, extraordinario de veras que sí, tú te tomas tu tiempo tanto que a veces se siente que estás hasta como en cámara lenta, de verdad, y no te vas del paso ni te vas fuera del beat, es una forma una cosa tan, como que nos hipnotizas aquí, a todos los que estamos aquí viéndote, me fascinó me encantó y te admiro te admiro mucho por lo que hiciste y por lo que eres gracias